Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Me gusta... Me gusta España porque... porque somos únicos, ¿no? Sí. Hay tortilla de patatas Loewe, ¿ya? Sí. ¿Sabes que el amor? Esto pesa, ¿eh? El amor es como un pedo, ¿sabes? Sí. Un pedo en la cama, ¿sabes? Porque parece que no, pero al final te gusta, ¿sabes? Vamos a la terminación del Ideal y con nosotros en el trenecito vienen unos aficionados del PSG que deben estar súper contentos. La pasta que se han gastado en el viaje, en la entrada y mira ahora la cara que llevan. Las chicas que estuvieron en bolas y que ganaron el concurso de venirse con nosotros están ahí. Hola, saludad, saludad. Hola, hola. Hola, Chi y Raquel. Hola. ¿Están vestidas? Sí. Qué decepción. De momento. Es probable que al final del vídeo consigamos un desnudo, pero lo estamos negociando. Pero no tiene por qué ser el de ellas, ¿eh? Es probable que en el vídeo este haya un contraluz del 30 y se vea todo súper mal. No pasa nada. Ya estamos en el avión. Pero toma. En estos viajes acabamos de presenciar algo insólito. Están repostando y le han pedido a Raúl Beniciatura para que al repostar no se abrochen los cinturones. Llevamos poco más de media hora de vuelo y María está, bueno, lo veis, aprovechando el tiempo. Está con los auriculares. Dime. ¿Qué? ¿Apromesando el tiempo? Claro. Imágenes en directo del aterrizaje en Dublín. ¡Bienvenido a Dublín! Pues nada, ya estamos de camino al hotel para hacer el check-in, dejar las maletas y luego comer. Y luego vamos a ir a la destilería de Jameson y nos ha dicho que sepa la gente que calla María, calla María, calla. Déjame terminar, que nos han dicho que vamos a hacer una cata de whisky. Vamos a entrar en la fárrica Jameson, muy fuerte, muy fuerte, donde muchos de los colaboradores del equipo de Sálvame han entrado para la vacía. Son las cinco y pico de la tarde, bueno, las cinco y pico de la tarde, hora irlandesa. En doce horas estamos emitiendo desde aquí para España. Esto siempre he querido decirlo y que además tenga sentido. Good morning, Dublín and Spain and Andorra. Buenos días a todos. Hola, María Lama. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos emitiendo en directo desde Dublín, desde la capital irlandesa. Islandesa. Oh, oh. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!